Hipotecas con intereses altos. ¿Por qué tú estás pagando más hoy en día? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarice. Y en este preciso momento vamos a hablar acerca de las hipotecas. Claro que ya no es secreto de ningún tipo que la tasa de intereses están altas, pero en el episodio de hoy lo que quiero es compartirles un poquitico más de información para ayudarles a entender el por qué están altas. Sí, tiene algo que ver con la Reserva Federal, pero no del todo. Así que sin más que decir, vamos de una a los artículos que tengo para compartir en el día de hoy y hacia el final vamos a cubrir algunas posibles soluciones que puedes implementar para poder invertir en el mercado inmobiliario o simplemente comprar ese hogar que tanto anhelas tener a pesar de la tasa de intereses altos. Así que empecemos. Bueno, antes de comenzar, lo primero que quiero hacer es mostrarles los datos históricos de la tasa de inflación en los últimos 12 meses, ya que ha sido un tema que han hablado una y otra vez. Entonces aquí tenemos las tasas inflacionarias de hace 12 meses atrás y como verán, poco a poco la Reserva Federal, vamos a decir que fue cumpliendo con su trabajo de ir disminuyendo esa tasa inflacionaria en este país, empezando desde 8.3 hasta llegar al punto de 3.2. Esa es la inflación hasta la fecha en julio. Yo sé que todavía faltan los números de agosto, pero recuerden que para poder obtener los números más recientes, uno tiene que darle el sistema aproximadamente unos 40-45 días para que puedan recolectar los datos del mes anterior y luego unos cuantos días al principio del mes para que lo puedan procesar y eventualmente vamos a ver la tasa de inflación para el mes de agosto. Pero hasta la fecha parece ser que la tendencia ha estado hacia la baja. Sí, puede ser que en junio bajó y en julio subió un poquito, pero no sabemos qué puede pasar en agosto. Entonces, para aquellos que están curiosos y siempre están escuchando acerca de la tasa de inflación, ahí la tienen. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar de una a este artículo que habla únicamente y exclusivamente acerca de la tasa de intereses, cortesía del Wall Street Journal. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir bajando a través de la sección y obviamente aquí habla de que las tasas hipotecarias alcanzaron el 7.23%, la cual es la más alta desde 2001. Esas son las tasas que estamos viendo más o menos en el mes de agosto. Una tasa que va desde el rango de los 6.5 a los 7.5% por cada hipoteca. Puede ser que en el momento que te sintonices a este episodio la tasa pueda cambiar, pero por los momentos vamos a decir que se mantiene en un rango alto para el mes de agosto. Entonces, a medida que vamos progresando por este artículo, vemos que las tasas hipotecarias alcanzaron esta semana un nuevo máximo en dos décadas, lo que dificulta que el mercado inmobiliario salga de su marcada desaceleración. La hipoteca fija media a 30 años tenía un tipo de interés del 7.23%, según datos publicados el jueves por Freddie Mac. Algunos prestatarios están pagando tasas aún más altas. La tasa era el 7.09% hace una semana, la primera vez que supera el 7% desde el otoño pasado. El nuevo máximo supone un cambio con respecto a dos años antes, cuando las tasas de endeudamiento estaban por debajo del 3%, cerca de mínimos históricos, y millones de personas se apresuraban a comprar casas y refinanciarlas. Ahora, quiero que agarren una pausita y recuerden esa sección que acabo de leer, la parte de refinanciamiento y de comprar casas a tasas de intereses bajas, porque eventualmente vamos a volver a este tema de nuevo, ¿ok? Volviendo al artículo, ahora financiar la compra de una vivienda típica cuesta cientos de miles de dólares más en intereses. Las solicitudes de compra de hipotecas cayeron a sus niveles más bajos desde 1995, dijo esta semana la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las ventas de vivienda usadas cayeron en julio por cuarta vez en cinco meses. Digamos que esas son las actualizaciones del mercado inmobiliario y lo que está sucediendo en el mundo de las hipotecas. Ahora lo que vamos a hacer es transicionar hacia el por qué están sucediendo las cosas, por qué las tasas de intereses están mucho más altas que hace dos años atrás. Volviendo al artículo, lo más importante que hay que entender es que los prestamistas no suelen conservar las hipotecas que otorgan. En cambio, buscan inversores que los compren. ¿Qué significa esto? Esta es la manera como funcionan con las hipotecas. Vamos a decir que vino Chepito González y dijo yo me quiero comprar esta casa por 350 mil dólares. Chepito va a Banco de la Esquina, vamos a decir que se llama así, y Banco de la Esquina dice voy a financiarte tu compra en la casa, voy a originar el préstamo desde casa con dinero que tengo desde casa, vamos a crear los documentos de la hipoteca, y en 30 días o 45 días te vamos a llamar para que vengas a firmar, y con ese dinero puedes comprar tu casa. Entonces lo que sucede es que llega Chepito, tal cual como le prometieron, 45 días después viene y firma su documento en la hipoteca, y felicitaciones, ya eres dueño de casa, y ahora tienes una deuda entre Chepito con el Banco de la Esquina. ¿Qué sucede? Que el Banco de la Esquina quiere seguir repitiendo este proceso una y otra vez, y por ende necesita dinero, pero no lo tiene porque toda esa liquidez se lo prestó a Chepito. Entonces lo que hace el Banco de la Esquina es que agarra esa hipoteca, lo empaqueta, y lo vende por un descuento a inversionistas. Esos inversionistas vienen, compran ese paquete hipotecario, y eso les permite al Banco de la Esquina tener dinero de vuelta, tener liquidez, para que puedan agarrar y seguir prestando dinero a otras personas que buscan comprar propiedades. Entonces si Soyla viene de repente y dice, ah, yo también quiero comprarme una casa que pueden hacer por mí, entonces viene el banco y origina la hipoteca y todo, y el proceso se repite una y otra vez. A eso se refieren con que la mayoría de los prestamistas no se quedan con los préstamos en casa, sino que más bien después de dárselos a los clientes terminan vendiendo. Por esa razón es que cada uno de ustedes, dependiendo de la situación en donde estén o el banco con el que hayan trabajado, o el momento de la hipoteca, es muy probable que entre 6 a 12 meses después de haber comprado una casa, ustedes reciben una carta de un banco diciendo, oh, ya nosotros no somos los que le estamos ayudando con la hipoteca, de ahora en adelante tienes que pagarla a fulano de tal, porque esta persona compró la hipoteca o esta institución compró la hipoteca. A eso es lo que se están refiriendo en este párrafo. Ahora, volviendo al artículo, sin embargo, esa venta o compra de hipoteca tiene un precio. Los inversores quieren ganar más por asumir el riesgo de comprar hipotecas en comparación con los bonos del tesoro super seguros. Los prestamistas también tienen que cubrir sus propios costos de otorgar el préstamo. Pero lamentablemente, actualmente hay mucha incertidumbre sobre la economía y los tipos de intereses, lo que significa que los inversores exigen mayores rendimientos para compensarla. También hay menos demanda de hipotecas por parte de los principales inversores. La Reserva Federal, que compró cantidades masivas de bonos hipotecarios durante la pandemia como parte de su esfuerzo por estimular la economía, prácticamente no compró ninguno durante el año pasado porque está reduciendo su cartera. Ahora, ¿qué significa esto? Porque, ok, la Reserva Federal, los inversores... Bueno, sucede esto. Que vamos a decir que normalmente cuando uno invierte en bienes raíces y saca una hipoteca, las tasas de intereses tienden a ser pagadas por obviamente el inquilino y eventualmente también las tasas de intereses son deducibles de tus impuestos. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces cuando es deducible de tus impuestos, tú tiendes a ahorrar un poco más de dinero en casa porque no los tienes que pagar en impuestos. Pero, ¿qué sucede con la situación que está sucediendo hoy en día? Sí, las tasas de intereses están más caras. Eso quiere decir que los inversionistas que están buscando comprar esas hipotecas también tienen que, vamos a decir, adquirir un gasto más alto porque las tasas de intereses están más altas. Y por ende, están demandando retornos más altos al mismo tiempo. Pero, ¿qué sucede hoy en día? Vamos a decir que el mercado está ahorita como que en un momento de stand-by, tratando de esperar a ver qué es lo que está pasando y eso está afectando también los volúmenes. No hay suficientes casas que se están vendiendo y por ende, no hay volumen como para compensar. Porque vamos a estar claros, no está bien que el costo de la compra de las hipotecas esté alta, pero si tú sigues generando dinero una y otra vez y con ese dinero que tú estás generando, se puede pagar y aún así crearte una ganancia al final del día, los inversionistas lo ven como que, bueno, sí, vale la pena, a pesar de que estás generando algo más caro, también estoy generando el volumen para poder pagar esos gastos y encima de eso estoy obteniendo una deducción. Pero lo que sucede es que eso no está pasando. Entonces, las tasas de intereses siguen aumentando, pero el volumen de hipotecas que están siendo originadas cada vez va disminuyendo un poquito más, más y más y no hay suficientes compradores. O sea, personas como tú y yo no son suficientes para sustentar el mercado hipotecario. Y para eso, para que se pueda sustentar bien, se necesita de compradores mucho más grandes, como por ejemplo la Reserva Federal o los bancos privados que vienen e invierten directamente en esas hipotecas porque ellos son los que estimulan la economía para que sigan dando. Y mientras más compradores de hipoteca existen, más se estimula la economía y eso ayuda a que las tasas de intereses se mantengan relativamente bajas y eso se traduce a una tasa hipotecaria mucho más económica para ti. Entonces, ese es el factor que está influenciando en el momento. Hay falta de volumen y falta de compradores. Los dos están interconectados porque si no hay suficiente volumen para compensar por el gasto, los inversionistas tampoco entran en la ecuación para comprar. Más bien, están tratando de deshacerse de la deuda porque como no hay suficientes compradores y no hay suficientes hipotecas que están generando ganancia para ellos, lo que hacen es tratar de deshacerse de las deudas porque las deudas, de una manera u otra, pues si no sabes liquidarlas bien, pueden consumir tus ganancias. Y eso es lo que está sucediendo ahorita según lo que estamos viendo en el artículo. Ahora, volvamos a este artículo. También aquí dicen que los bancos que también invirtieron su dinero extra en bonos hipotecarios cuando las tasas eran bajas, ahora están recortando sus tendencias temerosos de mantener valores de larga duración en sus balances. Eso fue lo que expliqué brevemente hace rato. Silicon Valley Bank tenía una gran cartera de bonos hipotecarios, lo que aceleró su desaparición en marzo. Para aquellas personas que quieran aprender más acerca del tema de Silicon Valley Bank y qué fue lo que le pasó, cómo fueron afectados y por qué dejaron de existir en marzo, aquí los invito a que chequeen este episodio, la cual les va a ayudar con su aprendizaje. Continuando con el artículo, las tendencias de valores relacionados con hipotecas por parte de bancos y cooperativas de crédito cayeron un 7% respecto al año anterior en el primer trimestre, según datos de Inside Mortgage Finance. Los reguladores comenzaron a liquidar decenas de miles de millones de dólares en valores respaldados por las hipotecas de SBB y bancos de firmas en el segundo trimestre aumentando la oferta. Porque recuerden, lo que hace que el precio baja es que hayas mucho de esos productos disponibles en el mercado circulando. Mientras menos producto hay, más suben el precio porque la gente compite. Eso es lo que está sucediendo con las casas. Como hay suficientes casas, la gente está queriendo pagar más porque se están volviendo locos para tratar de poner sus manos en una. Ahora, llegamos a la parte en el que buscamos soluciones. Entonces, ¿qué podemos hacer personas como tú y yo que estamos tratando de comprar bienes raíces en la situación actual? Porque todo tiene solución, sino que uno tiene que, vamos a decir, buscar una manera de ser un poquito más creativa. Entonces, primero vamos a empezar por analizar lo que está recomendando el Wall Street Journal y luego puedo compartirles algunas de las cositas que yo estoy haciendo por mi cuenta para seguir expandiendo mi portafolio inmobiliario. Tenemos este otro artículo acá del Wall Street Journal que habla de lo que significa tener las tasas hipotecares del 7% para los compradores de vivienda. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar hasta esta sección que está aquí. Entonces, uno, lo primero que dice o sugiere el artículo es que uno tiene que reducir sus expectativas. Yo sé que no es lo ideal, pero a lo mejor no es momento para estar pensando esta es mi casa de los sueños o la casa que yo compre tiene que ser mi hogar definitivo. No, puedes empezar por tener una casa un poquito más pequeña. A lo mejor no cumple con tus expectativas, pero al menos estás estacionando o parqueando tu dinero en un activo que con el pasar de tiempo vas creciendo. Al cambiar tus expectativas, por decirlo así, y concentrarte en algo, a lo mejor vamos a decir, un poquito más pequeño, eso te ayuda con la asequibilidad. Es decir, que terminas comprando una casa menos cara, la cual todavía te permite entrar en ese mercado inmobiliario. Y recuerda, la casa no tiene que ser tu hogar definitivo. Lo puedes comprar por los momentos, estacionar tu dinero ahí por uno, dos o tres años, esperar a ver qué sucede en el mercado y eventualmente puedes salir de esa casa, sea o vendiéndola o haciendo un cash or we-Fi, que eso es generalmente lo que yo haría. La otra sugerencia que dicen en este artículo es que primero, antes de considerar comprar una casa, primero tienes que considerar los pagos mensuales. ¿Qué significan esos pagos mensuales para ti? ¿Te dejarán con suficiente dinero para seguir cubriendo tus necesidades básicas o es un tipo de compra que te va a dejar entre comillas house for? No quieres estar house for porque al final del día tú quieres un balance entre calidad de vida y tener un techo para tu familia. Si el comprar esa propiedad te va a dejar en una situación precaria económicamente, no es la situación más ideal y por ende, a lo mejor no deberías concentrarte en comprar esa propiedad. Entonces, para recapitular los dos ejemplos de ellos, compra una casa pero una casa que sea más asequible para ti. Es decir, no tienes que comprar la casa de tus sueños. Puedes empezar por una casa más pequeña, estacionar tu dinero ahí y eventualmente esperar dos, tres años para ver qué sucede y decidir desde ese momento qué quiero hacer. ¿Será vender esta propiedad para comprarme una más grande que sí cumpla con mis expectativas o simplemente me quedo con esta propiedad, le hago un cash a refi, rento esta y voy y me compro otra? La otra opción es refinanciar a una tasa de intereses más bajas. Eso es lo que yo haría porque al final del día uno nunca sabe lo que puede suceder en el mercado. Las tasas de intereses no son para siempre, por decirlo así. Sí te hacen firmar un contrato de que tienes que pagarlas por 30 años pero no hay nada en ese contrato que diga que tú no puedas refinanciar y si dentro de dos o tres años esa tasa de intereses baja de 7.5% a un 2% por ejemplo, ¿por qué no? Entonces puedes aprovechar y puedes refinanciar y así bajas tu pago hipotecario, pagas menos en intereses y la casa se vuelve más asequible para ti. Ahora, lo que yo he estado haciendo para seguir comprando propiedades es que yo negocio los puntos de antemano. Eso es algo que se puede hacer prácticamente con tu corredor de hipotecas. Cuando te sientas a hablar con tu mortgage broker pregunta ¿cuáles son las opciones de comprar puntos? Comprar puntos quiere decir que tú tienes que pagar una tarifa por adelantado y a cambio de eso los bancos te bajan la tasa de interés. Entonces, en vez de pagar el 7.35% o el 7.5% o lo que sea que esté en el mercado hoy en día tú puedes lograr hasta bajarlo mucho más. Yo de hecho logré cerrar una hipoteca en 4.75% hace un mes a pesar de todo lo que estaba sucediendo en el mercado. Todo es posible y hay que hacerlo con estrategia. Si quieres aprender cómo negociar la tasa de interés aquí te dejo este video en pantalla para que aprendas del tema y saques los cálculos correctos. Ahora, para aquellas personas que se sienten alentadas y quieran aprender a invertir en bienes raíces de la manera correcta también los invito a que vean este seminario la cual te va a enseñar a exactamente qué ver en una propiedad cómo sacar tus cuentas para saber que estás haciendo la compra correcta. Te veo en el seminario. Chaito. Bye.